Un saludo con gusto a la diputada de la bancada del PAN, Margarita Zavala. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Legislatura que empezó sus tareas legislativas en septiembre. ¿Cuáles son tus expectativas del trabajo del Congreso? Pues mira, me parece que lo que tenemos que hacer es un mensaje muy claro de lo que quiere la oposición respecto de nuestro país. No vemos ninguna actitud de diálogo y menos con todo lo que ahora está pasando por parte del gobierno. No hay una sola actitud de diálogo ni de encuentro y al contrario hay mucho más revancha. También las cosas que le duelen no tienen ni siquiera cómo contestarlas como es el caso de la corrupción que está sido probada por quienes se han investigado. Muchos casos de todos partidos y que esta vez se investigaron como mexicanos contra la corrupción. Claramente han señalado la adjudicación de Pemex, de contratos millonarios que terminaron en la casa de la nuera. Ese tipo de cosas el gobierno en lugar de reaccionar en favor de la honestidad y la investigación reacciona en contra también de quienes opinan distinto. Y bueno, en ese sentido le veo poco capacidad de diálogo, pero un reto muy importante para los partidos de oposición, para el grupo parlamentario del PAN al que pertenezco, de decir claramente qué es lo que se quiere en términos, en temas muy importantes como la parte electoral, como la parte desde luego económica, además de todas las acciones que se tienen que hacer. Margarita Zavala, el PAN ha pugnado por crear una comisión investigadora del caso que involucra al hijo mayor del presidente López Obrador. ¿Estás de acuerdo en que se haga una investigación de fondo, me imagino? Yo aclaro que sí y la verdad tendríamos que estar todos interesados, incluso el propio presidente. Si además parte de su confianza se ha basado en lo que prometió de honestidad y no corrupción, creo que este es uno de los temas que más lastiman. Y lo lastimanán seguramente a él, pero también lastiman a todos los mexicanos. Y me parece un drama, un drama de injusticia el que haya unos investigados y persiguidos solo porque piensan distinto al presidente. Y la verdad no es un tema menor este clarísimo conflicto de interés que rompe con cualquier sentido de austeridad, cualquier sentido de congruencia y que obligaría más bien a mirarse hacia adentro por parte de Morena. La verdad es que el día de ayer Cecilia Patrón Laveada presentó precisamente el hecho y la petición de una comisión de investigación y lo que hicieron fue darle la espalda. Que en realidad eso es lo que están haciendo. No nos dieron la espalda a nosotros, también lo hicieron alguna vez conmigo. A quien le están dando la espalda es al pueblo de México y desde luego hasta la honestidad que debe imperar en un gobierno y en un país. Es lamentable que eso haya pasado y que se esté negando además el hecho de esa casa y del conflicto de interés que es evidente y que es importante que respondan. Margarita, ¿qué supones que ocurrirá con las reformas del presidente? No solo en materia eléctrica de la cual ya hay una iniciativa, ya hay un parlamento abierto desde luego, sino también de la reforma en materia electoral, la de la Guardia Nacional, de las cuales estas últimas ni siquiera ha enviado el presidente las iniciativas. ¿Hay posibilidad de que pasen teniendo la revocación de mandato en abril y las elecciones en junio? Yo lo que creo es que van a tratar de distraer con lo que sea necesario y por supuesto también de polarizar. Y van a tratar de distraer porque me parece que este es un golpe muy fuerte, el tema del hijo de la casa, del conflicto de interés en Pemex, de las adjudicaciones que se hacen y de todo lo que está revelando este modo de hacer del gobierno y que pueden arreciar las persecuciones políticas, por supuesto. Y desde luego muchos temas que van a polarizar. Desgraciadamente, pues tú los has mencionado, son temas que sobre todo, si no hay actitud del diálogo, lo que es lo que pasa, la consecuencia será, pues, división y polarización. Lo digo, la revocación de mandato, en donde además me da mucho coraje que hayan sometido a la corte, que el presidente de la corte, Arturo Saldívar, que una vez sí quiso cambiar una pregunta y esta vez ni siquiera la quiso tocar ni en una coma, hizo maroma y media jurídica o leguleya para echar para atrás un proyecto de su compañero, el ministro Pardo, de declarar inconstitucional la pregunta que se había establecido en la revocación. Así es que vamos a llegar a un proceso de revocación. Dicho sea de paso, yo ni siquiera creo en esa figura. Me parece que no es democracia participativa, sino absolutamente plebiscitaria, que va a servir para generar mayor distracción, mayor polarización, una mayor persecución a los opositores, a la disidencia, a los que disienten, y ataques más claros a la libertad de expresión. Segundo, creo que en la parte de reforma energética está clarísimo, en el caso del Grupo Parlamentario del PAN, que es una reforma, que sí es una iniciativa que se presentó el primero de octubre y que es contraria a lo que pensamos, y la verdad les voy a decir, a lo que pensamos la mayoría de los mexicanos, independientemente del partido que estén, incluso algunos seguramente están en Morena, pero es una iniciativa, una pretendida reforma en donde realmente nos hacen opciones o los mexicanos o CFE, porque la Comisión Federal Electricidad ni siquiera la convertiría en una empresa, sino en un organismo público que encarecería más la vida diaria de los mexicanos, así de simple. Por eso, pues yo soy de las que digo no a la reforma, por ese tipo, por esas razones, profundas razones, para decirle no a la reforma energética, y que promueva una economía que ni es competitiva, ni es solidaria, ni es sustentable. Me parece que es importante, muy importante, también señalarle a los jóvenes que les están robando su futuro, cancelándoles además la posibilidad de energías renovables, de energías limpias en nuestro país. El otro tema es de militarización, lo que se llama Guardia Nacional. Habría que revisarla, pero me parece que sería faltar a la palabra, porque si esa, la Guardia Nacional, si fue aprobada por unanimidad, bueno, yo no estuve ahí por eso, pero por unanimidad, pues me parece que sería faltar a la palabra, si no tiene que ver con un mando civil. Y finalmente, el tema de la reforma electoral, pues el Grupo Parlamentario del PAN anunció que sí vamos a insistir en segunda vuelta, en la defensa de las instituciones autónomas. Yo creo que es importante, personalmente lo digo, que se busque un mayor acceso a los derechos de asociación política, y también, pues, quitar las mañaneras en los temas electorales, como alguna vez sí se hizo para otros presidentes, pero aquí no aceptan nada. Entonces, me parece muy importante que estas iniciativas que propone el presidente, pues no sean utilizadas para polarizarnos más, porque lo que veo es que si no hay un espíritu de diálogo, que no lo hay, y no hay un espíritu de encuentro por parte del gobierno, lo que va a ocasionar es mayor división. Aún así, el Grupo Parlamentario del PAN, pues, estará presentando iniciativas, porque es importante hacerlo, sobre la reforma electoral, sobre adjudicaciones, para que sean mucho más transparentes, mucho más justas, y desde luego, pues, un paquete de reactivación económica, pues, para los casos que estamos viviendo, porque es increíble la recesión en la que estamos viviendo, y que tanto la ha negado. Y, por supuesto, ya vi, y lo verán, que no se va a quitar el dedo en el renglón, en términos de lo que es honestidad de la vida pública y de la corrupción expresada en esta casa en Houston. Margarita Zavala, me han dicho colegas tuyos en las dos cámaras que impulsarán los temas que tienen que ver con el bolsillo, la economía, además de la seguridad y la salud, en este periodo que será muy jaloneado. ¿Es así? Sí, desde luego, o sea, una parte es lo que trae, y que además no son iniciativas preferentes, pero, pues, son importantes y que no teniendo la mayoría, seguramente pondrán ellos, de algún modo, la discusión de lo que tú decías de la energética, de la política electoral y de lo que es la Guardia Nacional. Pero la agenda también legislativa, pues, tiene que ver con la parte política, política electoral en términos de más derecho a los ciudadanos, y entre ellos la segunda vuelta, también, pues, una revisión de algunas figuras como la sobrerepresentación o la representación proporcional de partidos. Es decir, hay algunas cosas que, por supuesto, son parte de la agenda legislativa y que favorece a la libertad y a los derechos de los ciudadanos. Y, desde luego, un paquete de reactivación económica que requiere de los esfuerzos por parte del Estado y que ayude a una libertad de mercado, a una economía más competitiva o competitiva, porque si queremos que haya crecimiento económico, lo que necesitamos es frenar esta caída de inversión en nuestro país, de inversión pública y de inversión privada, que como en este siglo no habíamos tenido esta caída de inversión. Sin inversión no hay empleo, sin empleo no hay crecimiento y no hay mejor ingreso. No importa lo que digan de salario mínimo. Si la gente, por la inflación o por la pérdida de empleos, tiene menos ingresos, no habrá crecimiento económico. Y, por supuesto, de salud, hay mucho que hacer primero. Ojalá pudiéramos lograr detener esta destrucción de todo el sistema de salud. Vamos a volver a insistir en las quimios, en los tratamientos, en el abasto de medicinas, en recuperar el sistema de salud que teníamos antes y que era infinitamente mejor como lo era a través de Seguro Popular. Y sí vamos a seguir señalando el desprecio que se le tiene a niños y niñas. Lo mismo en términos de vacuna, no solo de COVID, sino de vacunas, incluso el esquema básico, como de tratamientos y medicinas para el cáncer de los niños y de las niñas. Y, por supuesto, las mujeres tienen que ser prioridad en términos del ataque y de la violencia que se ha tenido. Vamos a hacer todo lo posible por fortalecer la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso sí, te voy a decir una cosa, como decíamos, si las acciones de inconstitucionalidad que se necesiten, se van a hacer. Porque sí vamos a poner a trabajar a la Corte y le volvamos a seguir dando la oportunidad de que sea independiente. Cosa que no ha mostrado, o que por lo menos no mostró el día de ayer. Diputada Margarita Zavala, muchas gracias por aceptar esta conversación en este día ciertamente importante para nosotros. Al contrario, gracias, felicidades, que sean muchos años más por el bien de México y muchas gracias por tu lucha por la libertad de expresión. Muchas gracias, diputada Margarita Zavala. Hasta pronto. Gracias.